Buenos días, profesor Sergio, compañeros con todos, tengan un bonito día. Mi nombre es Mavet Mande X. Pemoso, represento a la Academia de Liderazgo Yoratorio Uñayuasí. Hoy día voy a hablar sobre la coyuntura política actual de nuestro país. El título es Perú te quiero, por eso te defiendo. Lo que hay que recuperar nuestros recursos naturales, mediante cualquier método, es la voz soberana de un pueblo que se tiene que respetar y es más democrático que 130 congresistas deslegitimados. A los congresistas elegimos para que representen al pueblo, para que velen por las diferentes necesidades, para que hagan respetar nuestros derechos, para que cuiden, administren y distribuyan los recursos del Estado. Pero en realidad no vemos ese trabajo. Los congresistas hoy en día solo se dedican a buscar beneficios personales y particulares, enriqueciéndose a costas de bienes públicos. Exoneran el pago de impuestos a las grandes empresas extranjeras, mientras el emprendedor peruano tiene que pagar hasta el último centavo. Preguntémonos todos ahí, ¿habrá libre competencia? Estos padres de la patria viven en un paraíso, tienen todo a la mano, seguridad, carro, chofer, privado, pasaje, seguro, privado de salud y sobre todo alimentación más de 190 soles diarios, mientras el pueblo se muere de hambre, los niños con anemia, total injusticia. Hablando de justicia en el Perú, los inocentes en la cárcel, los culpables libre, el que tiene plata alcanza justicia, y el que no tiene solamente busca consuelo y espera la verdadera justicia divina. Democracia, nos dicen que somos un país democrático, pero no respetan la decisión del pueblo, no escuchan las demandas, las necesidades. Cuando reclamas tus derechos te tratan de vándalos, de terroristas, de revoltosos, te llaman ciudadanos de tercera clase. Los policías y militares matando al pueblo, y eso no es democracia, señores. En un país democrático por encima de todo está el pueblo soberano. Quiero a este país, un país libre de corrupción, libre de políticos mentirosos, con atención de calidad en educación, salud, transporte, agricultura, con justicia e igualdad de oportunidad para todos. Que sea un país industrializado, tenemos nuestros recursos mineros, gasíferos, turísticos, petroleros. Seamos un país que exporta tecnología, no exportadora de materia prima, como lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Con todo lo que tenemos, seríamos un país de potencia. Hoy nos toca hacer el cambio a los jóvenes, y estoy segura que lo vamos a hacer. Viva la juventud, viva el Perú. Gracias, profesor, compañeros, por haberme escuchado. Espero les haya gustado mi exposición. Hasta la próxima oportunidad.